Digimon es uno de los animes que más amo desde mi infancia. Sus primeras cuatro temporadas fueron lo máximo para mí, y aunque posteriormente salieron otras, las cuatro primeras siempre las voy a considerar como las más importantes. Cada una de ellas tuvo un líder, y en este video voy a hablar sobre cuál fue ese mejor líder entre Tai, Davis, Takato y Takuya. Así que, ¡empecemos! Primero que nada, esto no será un top 4 como tal, simplemente es un corto análisis sobre cada uno de ellos, y al final diré cuál es el mejor líder para mí. Empecemos con Tai, él es un personaje que siempre reflejó gran valentía, y siempre también daba un paso hacia adelante sobre los demás, aunque a veces necesitaba ser un poco más calculador, porque su impulsividad a veces lograba que las cosas no le favorecieran del todo, como cuando obligó a Greymon a DJ evolucionar logrando la evolución equivocada, siendo ese Digimon Skull Greymon. A pesar de todo Tai aprendió ese horror, y en muchas oportunidades era el primero en arriesgar su vida para salvar a los demás, como cuando Datamon secuestró a Sora. Además también es un excelente hermano que siempre veló por la seguridad de Kari. Para Digimon 2 se le notaba ya una mucho mayor madurez, pensando todo lo que tiene que hacer antes de actuar, sin perder también ese carisma que lo caracteriza. Davis Este es un personaje que siempre se me hizo insoportable. Entre comillas, él es el líder de Digimon 2, cosa que nunca entendí por qué tenía que serlo, cuando se supone que TK, con toda su experiencia del pasado, él tenía que ser el líder aquí y no el segundo al mando. De hecho, TK demostró una gran evolución, teniendo una actitud de admirar, pero volviendo con Davis, siempre reflejó mucha inmadurez, era berrinchudo y me molestaba un poco cuando acosaba a Kari por su enamoramiento desesperado. Ya para el final de Digimon 2, él se madura un poco más, aprende de esas lecciones que le da Tai y Matt, mejorando un poco su forma de ser. También logra hacer una muy buena dupla con Ken. Y Vimon siempre está allí para darle aliento y ánimo para que sea el mejor, y esto último siempre me gustó mucho. Eh, eh, bueno, eh... Aún así, no salva mi opinión en general que tengo sobre Davis. Ya con todo esto, creo que es obvio que Davis es el peor líder de Digimon. Y de hecho, haciendo un paréntesis rápido, otro personaje que siempre se me hizo insoportable en Digimon 2 fue Jolai. Por lo que no sé quién es más insoportable, Davis o Jolai. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Takato. Él es otro de los mejores personajes desarrollados, porque inicia de una forma y termina siendo otra pero en el buen sentido. Takato inicialmente es un personaje tímido, ingenuo, tal vez un poco frágil, y de hecho creo que Henry porta un poco más de liderazgo que él. Pero a medida que avanza Tamers, Takato va fortaleciendo muchas de sus cualidades. Que si bien nunca llega a ser una persona ruda, se arma de mucho valor y se vuelve un personaje mucho más decisivo en cada una de esas situaciones que va enfrentando. Takato mantiene una relación muy especial con Gilmon. Creo que es una de las relaciones más cercanas y más bonitas por así decirlo, entre todos los niños elegidos con su Digimon. Ese es un verdadero hombre. Y aunque cayó en el mismo error que Tai en obligar a su Digimon a evolucionar, logrando la evolución equivocada. Todo eso lo va volviendo más fuerte donde al final logra ser un gran personaje. Y cuando se convierte con Gilmon en Galantmon, fue uno de los momentos más brutales en la temporada. Takuya Él es uno de mis personajes humanos favoritos en Digimon. Considero que él está muy a la par de Tai. Takuya se caracteriza por ser alguien muy aventurero, arriesgado y lleno de energía para todo. Y siempre que DJ evolucionaba, mientras que luchaba, también era como una especie de mediador en varias situaciones. Realizando todo lo que le parecía correcto. Él llegó a tener ciertas diferencias con Koji, al igual que Tycoon Matt en su momento. Pero lograron ser de las mejores duplas en Digimon también. Esos momentos en los que ambos se fusionaban en un solo Digimon, hacían un perfecto trabajo en equipo. Durante Frontier, Takuya fue un ejemplo a seguir para Tommy. Él lo cuidaba como si fuera su hermano menor. También es una persona un poco reservada en cuanto a sus sentimientos. Ya que sin querer en un episodio, se le escapó decir que le gusta a Zoe. Y Zoe también se sonroja, por lo que ambos se corresponden. Cosa que sí me hubiera gustado verlos juntos como pareja. Pero seguramente no lo hicieron para no hacer sentir mal a JB, que como sabemos, él estaba enamoradísimo de ella. Al final de todo, Takuya junto con Koji logran guiar a todos a la victoria en Frontier. Esta temporada me encanta porque cada elegido debe tomar situaciones más decisivas al ser ellos mismos quienes se enfrentan a los villanos directamente. De cualquier forma, como lo veamos, es como si fuera un Sentai o Power Rangers en Digimon también. Algo que me encanta y que por cierto tengo un video en el canal donde hablo de las similitudes entre Doskmon y Senaku de Fuerza Salvaje que les invito a ver después de ver este video. Ya para terminar, en base a todo lo anteriormente dicho de estos cuatro personajes, ¿cuál es el mejor líder en Digimon en sus primeras cuatro temporadas para mí? Yo colocaría un empate entre Tai y Takuya. Ellos dos se me hacen de los mejores líderes y unos increíbles personajes, siendo de los que más sobresalieron como tal como líderes. Después colocaría a Takato y de último lugar pondría a Davis. Pero lo más importante también es tu opinión, ¿cuál sería para ti el mejor líder en Digimon o al menos entre las primeras cuatro temporadas? Y este es todo el video, si les gustó les recuerdo darle like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos, además de activar todas las notificaciones. Las mejores vibras para ustedes y nos vemos en el próximo video.